y hola gente del mundo aquí el virry con un nuevo gameplay para el canal final fantasy 15 windows edition que no voy a poner windows edition en el título sólo final fantasy 15 ya sabes no me gusta que los títulos de youtube son así larguiruchos vamos a aprovechar que mientras está cargando esta vaina recomiendo encarecidamente que antes de ver el juego al menos sirve al principio el principio o sea podemos ver el capítulo 1 y toda esa vaina porque me adelanta un poquito podemos adaptar a las mecánicas del juego a los controles y todas esas cosas también luego ya del capítulo 1 de cierta cosa se recomienda encarecidamente verse la peli king's glaive final fantasy 15 que cuenta un pedazo de la trama que viene momentos después de momentos antes de empezar el viaje de notice aquí que más de que se termine la carga se me ocurre nada que sólo recomiendo de la película cuando pase el capítulo 1 bueno eh no a no ah 2 a ¡Suscríbete al canal! 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 Se les dañó el carro en pleno viaje, o mejor dicho, en plena salida. ¡No hay! ¡No hay! ¿Eh? ¡Noctis O.G.! ¡No hay que ir a la cabeza! ¡No hay que ir! ¡En la luna está llena! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Te lo voy a hacer, la radio! ¡¿Qué? ¡No vas a ir! ¡No vas a ir! ¡Pero no te lo quemas! ¡Prompto! ¡No te lo quemas! ¡No te lo quemas de la radio! ¡No te lo quemas! ¡No te lo quemas! ¡Noctis O.G.! ¡No te lo quemas! ¡No te lo quemas! ¡No te lo quemas! Sí, sí, sí. ¿Cuál es el teléfono? Ya estábamos hablando. O sea, ¿verdad? ¿Hammerhead es más cerca de lo más? De acuerdo con el teléfono, pero... ¡Eso es muy cerca! Sí, sí, sí. Ha... ¡Eso es un teléfono! ¡Eso es un teléfono! ,, , , , teh mad 개�ас& ,, ,, , ,, . ¡Eso es que ya están! Es que ahí está. 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 Es que aquí está. Es que ahí 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 está. Ah. 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 Es que ahí está. 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 habilidad. Somos cuatro pero igual pueden utilizarlo, no que doy otro. ¿Algo para mí? No. Indicado de destreza pero frena el colo espectral. Igual eso aún no lo he desbloqueado. ¿Sabes qué? Mejor me voy por el pañuelo para que los enemigos me suelten más objetos. Lo voy a necesitar. Lo siguiente vendría siendo la ropa. Que bueno. No. Armas. El atento que viste cada personaje no solo influye en su aspecto sino también que modifica su condición. Eso es lo que quería probar. El atento es protegido de golpe y de estados alterados asociados a los elementos. Y sepa que está la armadura Mayite Katiki, pero meh. A este se le desbloquea un pocotón de vaina. Lástima que no está el traje de Gordon Freeman. Lástima. Puede que me haya demorado en ver todo eso. Se vea este. ¿Qué? Mira. ¿Cómo fue? ¿Todo esto? Ya está por Vicomio Mutante. ¿Todo esto? 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 Aunque la mayor parte es para comprar piezas para el regalio. ¿Quién habrá hecho ese dibujo? Cuando ya uno desbloquea una sueda nueva, lo mejor es el lanzamiento para saber los puntos importantes. ¿Quién habrá hecho ese dibujo? ¿Quién habrá hecho ese dibujo? Y eso a veces se actualiza. Lo otro es la comida que te viene dando buffos, bonificaciones, por un tiempo limitado. Me voy a comer más barato porque no voy a gastar 700 kilos en la otra vaina. Pensás que está buenísimo. ¡Vamos! ¿Puedo cocinarlo? ¡Vamos! Esto es lo que se puede hacer. la mayor parte del tiempo me lo voy a pasar cazando animales, la liga milancio que agrupa a los cazadores se rige con un sistema de clases, la clase de los cazadores establece a qué tipo de batalla tiene acceso para subir de clase completas batidas y acumula estrellas. durante el día oh, 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 oh. soñar oh tarif pense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que debió ser platos. Y claro, como no, están los chocobos, pero no están disponibles. ¡No están! Temporamente, ya se sabrá más adelante. El único problema que veo es que porque a veces no se fija en las misiones. Siempre va a fijarse en la última misión que yo he activado. Estos están más adelante de los que debo uno de derrotar. ¿Qué más? Vamos a los de adelante, así vamos de paso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Es así? ¿Es así? ¿Qué rara es esa? ¿No puedo...? ¿Quién lo diría? Primero es los de ellos. ¡Vamos, Nokto! El liquidador de amenaza que se muestra en el lanzamiento superior muestra que hay enemigos al acecho. Encerramos los Se oprimen y ret vitaminamente, clink esquieto para atacar o mantenerlo hundido. Para cometer su sentido, contra el rival cercano. Además puedes cambiar de arma sobre la marcha. Mientras deja hundido. ¡Vamos! ¡Pues! ¡Los! ¡Vamos! ¡Los! ¡Los! ¡Muchadrudo! ¡Muchadrudo! están, por cierto. Atrás del muro. Hay algunos animales que se puede ver que se les puede señalar en otra parte del cuerpo, por ejemplo, en el cuerno. ¡Vamos! 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 ¡No, solo voy a ir! ¡No hay alguien que se puede! ¡No! 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 ¿No? ¡No! ¡No! ¡Está bien! A moral las demas ما acaba ya, ¡está unöhep de los sentidos! ¡Man Senador! ¡No lo sé! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!